hola bonés bueno primera etapa de unos 20 kilómetros desde el aeroport fin segundo perdón primera etapa del aeropuerto hasta más o menos a drudovic que son 20 kilómetros y bueno un poco el paisaje que tenemos detrás y ahora tengo de subir para arriba río carretera carretera me quedan cuatro kilómetros pero bueno el paisaje es precioso y me lo estoy pasando muy bien adiós